Ok raza, esto es para los nuevos, para mi compa que es de la cámara no, porque es chalán que gana 300 al día, entonces para él no, ella sabe eso, se lo he enseñado, se lo he enseñado, ya sabe eso. Muchas veces estamos tapando un techo, estamos poniéndole plego en el hips o en el vale y cuando le pido una medida ya sabemos que las medidas van en ángulo ahí, cuando es en hips y en el vale son medidas que van en ángulo, entonces cuando le pido una medida a muchos chalanes, ponte aquí camarógrafo, ponte aquí, si no te voy a bajar, te voy a bajar el suelo. Muchas veces cuando le pido una medida, vamos a poner 40 por 60, le vamos a dar 60 aquí, ellos vienen, enfoca para acá, enfoca para acá, ellos vienen y marcan por aquí, marcan los 60 aquí, dale para acá, y vienen y marcan los 40 aquí. Ok, agárrate chocla, ahí donde mero le marqué, donde mero le marqué, ahí, aquí, y le tiro la línea ahí raza, pero cuando es en eso corte en ángulo, siempre tienes que marcar en la mera esquina, el motivo es, porque si no le marcas aquí, mira donde pasó la línea, mire, esta es la marca, le marcas en la orilla, y mire hasta donde pasó la línea, le roba un cuarto, le roba un cuarto a las medidas que yo les doy. Esos videos yo los subo para, para ti, morro, que vienes aprendiendo, que si no llegas con una persona como yo, una persona escarmada, que entiende cuando alguien la caga, porque todos somos seres humanos, todos la fallamos, si no vienes a trabajar aquí con una persona como yo, te va a llevar la chingada, porque con un corte que tú le hagas así a muchos aquí, te manda la chingada. Échale para acá, camarógrafo. Ven la marca que yo hice, así marcan muchos chalanes aquí, tienen 5 o 6 años y todavía marcan así, yo le he quitado esa maña a muchos aquí, no soy el mejor, pero me gusta enseñarle a los otros, yo le he quitado esa maña a muchos aquí, vienen y marcan aquí, cortes en ángulo y vienen y marcan como un cuarto adentro, y ya mire a dónde está cayendo, mire a dónde está cayendo la línea de chocla, le está robando o agregando casi media pulgada, y eso, y eso no puede estar pasando, por eso yo le digo, siempre cuando es corte en ángulo, que van en los hips o en los bales, arriba, siempre márquenlo en la mera orillita, para que no le falle la medida, a mí me gusta dejar el jale bien derecho todo, me gusta trabajar bien, entonces yo le digo que si se va a agarrar la medida, que vengan, vamos a poner otra medida, vamos a poner 65 por 45, venimos aquí, venimos aquí 65, denle en la mera orilla, denle en la mera orilla, 45 para acá, siempre en la mera orilla, para qué, para que no le falle la medida, ahí no tiene derecho a fallarle, ok, ahí viene y se agarra ahí, y ya ahí no le falla la medida, mire dónde está pasando, enfoca para acá el camarógrafo, mire dónde está pasando la línea de chocla, en la mera marca que hice, si lo marca poquito adentro, vienen y se agarran ahí, en esa marca que hicieron, y ya le va a fallar, ya le va a fallar el chocla. Yo sé que hay muchos que todavía tienen 5 o 6 años en eso, y no saben, no saben, ¿por qué? Porque no se ponen a aprender, yo les digo esto para que aprendan, para que se vuelvan perrones, y vuelvo y lo repito, si ustedes caen con uno que no sea el bananero del diablo, a chalaneales, se lo va a llevar la chingada, porque la mayoría, el 98% de la gente que yo he mirado, que son maestros, regañan machín a sus chalanes, y es la realidad, yo no regaño a nadie, porque yo, al igual que yo, estoy aprendiendo todavía, yo también la cagaba a un putero, por eso yo sé, por eso no regaño a nadie,